y todas las personas que nos acompañan en este su programa ahora por redes en donde hoy viernes yo le prometí que íbamos a tener remedio y trapito con respecto a el tema de la semana así que listo ya tenemos aquí muy bien muy bien qué bueno que ya estamos aquí y y ahorita vamos a ver el asunto de cómo puedo yo empezar a trabajar en estas heridas que sentimos que nosotros tenemos pero le voy a decir algo no hay que sentirnos tan especiales todos tenemos ciertas heridas todos todos venimos aquí a este plano para trabajar con estas heridas yo le platiqué únicamente de la humillación le platiqué del rechazo pero hay otros también hablamos de la injusticia también lo que no era justo y hoy vamos hay otra si hay otra está la traición y está el abandono que no las tocamos pero bueno estas ya las toqué yo recuerdo que cuando hablamos hablábamos sobre las heridas en un programa ya anterior hablamos sobre la herida del abandono y sobre la herida de la traición entonces no las toqué yo en este momento pero independientemente de si usted escuchó o no escuchó el programa búsquelos por youtube los va a encontrar en mi canal de youtube alicia soltero medios y para no repetir vamos únicamente a trabajar sobre qué es la misma forma de trabajar con todas las heridas créame que es la misma manera de trabajar con todas las heridas lo que tenemos que hacer no cambia en mucho lo único es que necesitamos voluntad y entender que todos todos en este plano en este mundo venimos con una misión especial y que tal vez usted tenga y diga yo de las que platicó siento que tengo todas pues sí generalmente en dentro de la de la terapia dentro de la psicoterapia y dentro de los talleres yo he descubierto que no podemos delimitar es decir sabes que yo siento que la mía es esta pero también siento que es esta y un poquito de esta generalmente la mayoría de las personas viven cuatro heridas viven la herida del abandono la herida del rechazo la herida de la traición y la herida de la injusticia estas son las más comunes estas son las que la mayoría de las personas vivimos en el trayecto de nuestra vida y habrá algunos momentos en donde se hace como mucho más evidente una que otra pero y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy pero cuando ya alguna de las heridas todas tenemos heridas y entonces a veces vienen yo vengo a curar mi herida mis heridas de la infancia yo digo por qué pues porque quiero curar mis heridas de la infancia sí pero cuál herida específicamente y esta sería una muy buena pregunta porque hay personas que andan buscando 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 y buscan tanto que no se dan la oportunidad de encontrar y a veces nos vamos perdiendo en esa parte de la búsqueda y dejamos de 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 lado el objetivo que era encontrar algo entonces yo la invito le invito a usted también caballero que primero clarifique y y sepa que todos todos venimos con heridas nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron ellos también tienen heridas y hicieron lo mejor que pudieron con nosotros pero aquí lo importante es en que en mi vida actual en este momento de mi vida en que me afecta la herida que yo acabo de descubrir o que me doy cuenta por lo que yo escuché en la semana que tengo por ejemplo la herida del rechazo o por ejemplo la herida del abandono o la herida de la humillación o la herida de la traición o de la injusticia en que me está afectando hoy por hoy en mi vida porque de que la tengo la tengo pero probablemente sin darme cuenta de a poco la he podido yo ir sanando y no me afecta te queda así como cierto cierto rastro ciertos residuos y a veces así lo vivo y me pesa mucho por ejemplo si mi herida es la herida del abandono me pesa mucho cada vez que se termina una amistad o yo me tengo que cambiar de espacio o me tengo que o se tiene que ir mi compañero y si digo yo híjole me da tanta tristeza sí pero no es me vivo abandonada no es así no es me vivo en el abandono total entonces yo me pregunto ¿qué es lo que lo que ahorita en este momento de mi vida me está afectando porque sé que viene de esta herida? eso es lo primero que me tengo que preguntar ¿sí? si yo descubro que las tengo pero que no en este momento de mi vida no hay un área específica yo le voy a decir en un momentito más en qué nos pueden estar afectando como para que usted lo vaya revisando y decir mira yo no había caído en cuenta que es parte del rechazo que yo me vivo así ¿sí? y que por eso estoy teniendo conflictos con mi pareja o estoy teniendo conflictos con mis hijos o estoy o generalmente tengo conflictos en mi lugar de trabajo y nunca hubiera caído en cuenta que es por la herida del rechazo pero no necesariamente necesito tener un conflicto ahorita a lo mejor mis conflictos vienen por otro lado no necesariamente vienen de la herida a lo mejor tengo conflicto con mi pareja porque él es sumamente celoso o porque él es sumamente controlador y esto no tiene nada que ver con que yo lo estoy viviendo por una herida tal ¿sí? entonces sí ahí lo tenemos así primero que separar bueno le voy a dar nuestras vías de contacto para que se ponga en comunicación con nosotros vi algunas preguntitas de las que me enviaron ahorita le voy a dar contestación a una que me mandaron por inbox pero si usted me quiere preguntar algo con muchísimo gusto le doy nuestro whatsapp que ahorita en este momento está en servicio para usted que ya después del programa sirve como una línea telefónica más para el consultorio es triple tres cuatro cincuenta ochenta y ocho ochenta y ocho triple tres cuatro cincuenta ochenta y ocho ochenta y ocho y los teléfonos aquí en las oficinas treinta y tres cuarenta y cuatro cincuenta y ocho seis seis y terminación siete siete le quiero recordar que ya el próximo jueves el once vamos a estar en Las Vegas con esta plática de honrando a los ancestros y usted puede hacer su reservación al siguiente teléfono celular siete cero dos cincuenta y ocho treinta y dos cero veinticuatro siete cero dos cincuenta y ocho treinta y dos cero veinticuatro ¿sí? dice me afecta la relación con mis papás a veces no me importa nada y a veces me duele todo lo que les pasa ¿cuál herida y con cuál te identificaste tú? voy a hacer voy a hacer algo interesante mire son cuatro heridas las que las personas viven más traición injusticia abandono y rechazo estas son las que se se viven como con mayor intensidad pero he descubierto que cuando hay por ejemplo mucho miedo estaríamos hablando de también entre el rechazo y el abandono cuando la emoción principal del rechazo es el pánico pero también el miedo está relacionado con la huella de abandono y entonces las vamos a ir reduciendo y cuando vivo mucha ira puede estar la injusticia y la traición entonces la primera pregunta para poder aprender a empezar a sanar es ¿cuál es la emoción más frecuente que yo vivo? ¿miedo o enojo? ¿sí? ¿con cuál me siento más identificado? en el transcurso del día me siento o cuando tengo un encuentro con alguna persona me vivo más con miedo o con enojo porque de ahí vamos a empezar como a separar ¿sí? puede ser esta o puede ser esta otra todas las heridas todas nos vienen a enseñar algo y a lo mejor cuando mi herida es la del rechazo probablemente lo que yo tenga que trabajar y por eso las personas que están alrededor de mí me van a reconfirmar este rechazo yo tenga que trabajar en la aceptación a mí misma y la aceptación hacia los demás hay un triángulo de la vida en donde si yo yo amo a los demás los demás me aman me amo a mí misma si todo esto está en equilibrio entonces por eso se le llama el triángulo de la vida en la medida que yo amo a los demás y que los demás me siento amada por los demás y que me amo a mí misma entonces mi vida estará en equilibrio si yo de pronto me hago el cuestionamiento a ver ¿cuál es? la emoción que cuando yo tengo algún altercado con alguien está presente miedo o enojo si es enojo el enojo detrás del enojo está mucho la tristeza pero es mucho más fácil y menos amenazante vivirme enojada que vivirme triste porque si me vivo triste entonces me vivo vulnerable y los demás me pueden lastimar si me vivo enojada pues como que les doy miedito a los otros y entonces no hay manera de que me hagan daño disque ese es el cuento que yo me cuento entonces para ti Ari que te vives enojada pero a la vez triste el enojo es la máscara de la tristeza y la tristeza es la máscara del enojo acuérdate de aquel cuento de Jorge Bucay que nos habla de la tristeza y la furia léelo es el cuento de Jorge Bucay de la tristeza y la furia y vas a poder entenderlo un poquito más entonces cuando yo estoy hablando del rechazo en lo que yo tengo que trabajar es en la aceptación primero de mí misma dejar de rechazarme yo aceptarme más a mí misma y aceptar a los demás y cómo me doy cuenta que no porque yo puedo decir no claro que yo acepto a los demás no cuando yo les digo cómo tienen que actuar cuando yo ay pero si nada más es una opinión o una sugerencia sí que nadie te pregunto yo ando dando las opiniones por la vida sin que nadie me haya preguntado la opinión ¿verdad? y entonces yo le doy mi opinión cuando yo de entrada digo mira debes de hacer esto y esto y esto no estoy aceptando a la persona entonces me tengo que quedar callada no pero si le puedo pedir permiso si él me está o ella me está comentando algo yo le puedo decir a ver ¿me das permiso de darte mi opinión? sí yo creo que podrías hacerlo de tal forma porque yo creo que entonces podrías obtener tal y cual ¿sí? pero solamente si tú me das permiso pero así como que de pronto yo le suelte lo único que estoy hablando es de que yo no acepto tus maneras de hacer las cosas ¿sí? y cuando yo no acepto tus maneras de hacer las cosas por lo tanto yo también me estoy viviendo cuestionada todo el tiempo porque hay algo de mí que yo me rechazo entonces la herida del rechazo en lo que me dice que tengo que trabajar es en la aceptación a mí misma y en la aceptación a los demás cuando yo hablo de la herida de la injusticia o del abandono en el lado de la injusticia o del abandono acuérdese que hay más enojo ¿no? y en el abandono hay más miedo yo necesito trabajar en mi autonomía en mi autodependencia y una de las principales cosas que yo tengo que trabajar es recordar que todos necesitamos de todos pero no dependemos de todos una cosa es necesitar y otra muy diferente es depender cuando yo dependo estoy en la línea del abandono cuando yo acepto que necesito entonces estoy trabajando porque las personas que se han vivido abandonadas se van al otro lado a una total dependencia y entonces el miedo está a que esta cuerdita de donde yo me estoy colgando se vaya y entonces me voy a volver a vivir abandonada pero si yo trabajo en mi autonomía en todas las áreas en mi autonomía emocional en mi autonomía espiritual en mi autonomía financiera en mi autonomía en el hacer entonces voy a saber dentro de esta autonomía ser autónoma no significa no necesitar ser autónomo necesita significa que descubro que hay cosas que yo o no puedo hacer porque no tengo la habilidad y la acepto y que por lo tanto necesito pedir ayuda a alguien que sí lo sepa pero si a ese que yo le pido ayuda no está disponible hay 50 más que sí pueden estar disponibles y necesito trabajar en la soberbia porque la soberbia es la que nos impide pedir porque como no necesito a nadie porque en algún momento me abandonaron porque todo lo he logrado yo sola no es cierto no todo lo hemos logrado solos ha habido personas que nos han acompañado en esto es que yo me viví sola con mis hijos pero hubo una vecina una tía una guardería que me ayudó a cuidarlos para que yo pudiera trabajar entonces sola que yo la pagué sí yo la pagué yo le pagaba a mi tía sí también pero mientras no tengamos la humildad de aceptar que hubo personas que han contribuido a este lugar en el que yo ocupo el día de hoy entonces lógicamente que la herida de abandono va a estar ahí presente porque según yo no voy a depender de nadie claro que sí claro que voy a necesitar que no dependa es otra cosa sí que no dependa es otra cosa que este banco no me está dando los servicios cambio de banco que este fontanero no me está dando el servicio que yo espero cambio de fontanero sí no no dependo de este fontanero pero sí necesito de un fontanero porque yo no me voy a poner a arreglar el césped de lavabo ni me interesa aprender puedo decir a ver cómo le hace para más o menos si en algún momento me llega este asunto en un domingo pues dependía saber por dónde entonces cuando yo estoy con la herida del abandono en lo que yo tengo que trabajar es en la autonomía y en la interdependencia si mi herida me doy cuenta que es el rechazo necesito trabajar en la aceptación lo mismo que en el de la injusticia sí y todos nos hemos vivido traicionados y sabe por qué porque mamá prefería a papá porque mamá prefería a mi hermano porque mamá prefería hubo un inbox que me llegó que decía que si la herida del rechazo solamente la podían infligir los padres que porque ella se había vivido rechazada todo el tiempo por su hermana que acababa de morir de cáncer que heredó a sus otras dos hermanas y a ella no fue como la cereza del pastel de su rechazo si es como hasta ahí me despido de ti la manera no es tanto lo que hicieron nuestros hermanos nuestra pareja nuestros padres lo que realmente es importante es la forma en como yo viví aquello que ellos hicieron cómo fue que yo lo viví sí dice mi mamá es muy soberbia ella fue huérfana de mamá y muy pequeña y ya no alcancé a leer soy muy enojona y fui rechazada por los dos y ahorita que mi madre está enferma me enoja probablemente que dependa de ti pero acuérdate que hicieron lo mejor que pudieron y estás obligada en la medida en que tú digas ok si yo la voy a cuidar desde el enojo mejor no la cuides porque es como la venganza del ninja ahora yo la vas a cuidar en la medida en que tú quieras ¿sí? esto también es parte del trabajo ahora pero ¿cómo le hago doctora? mire es muy fácil el como el como es individual no hay un como para todos no hay un guión que seguir si usted tiene la herida tal no si usted tiene la herida tal tendrá que trabajar en tal pero usted mejor que nadie sabe cuáles son las áreas por ejemplo de aceptación cuáles son las áreas en las que dependo más ¿sí? cuáles son las áreas en donde yo me vivo con más miedo y empezar a enfrentarlos dice yo creo que la más clara es la del abandono si mi marido me tiene abandonada e ignorada y lo peor es que yo misma me estoy abandonando ¿ok? entonces fíjese bien solamente se abandona a los niños un adulto no lo pueden abandonar si usted deja a un niño abandonado en una casa ese niño entra en crisis pero si usted a un adulto su esposo no viene y la deja en la casa no la puede abandonar un adulto no puede ser abandonado un niño sí entonces Ari desde ahí usted tendrá que empezar a modificar esta parte mi esposo me tiene abandonada ignorada y yo me empiezo a abandonar ah creo que yo me estoy abandonando porque el hombre no me voltea a ver y entonces a trabajar en eso pero mucho cuidado porque cuando yo lo vivo así y una de las cosas que hacemos que es un gravísimo error volteo a ver quién en sí me ve y nada más se va a meter en camisa de once varas empiece a verse usted empiece a atenderse usted empiece a buscar su autonomía emocional financiera este de decisiones y empiece tomando decisiones sin tener que consultar decisiones para usted porque me compro el vestido oye cómo me ves te gusta se me ve bien me lo compro te gusta a ti se te ve bien a ti a ti te gusta cómo se te ve cómpratelo no pero es que no tengo dinero le tengo que pedir a mi marido trabaja ponte a trabajar genera recursos vende gorditas haz pan haz donas haz algo en donde tú tengas tus propios recursos y no tengas que pedirle a tu esposo es que me ignoren mis necesidades pues cúbrelas tú ¿sí? Rosalba dice tengo sobrepeso desde niña mi papá siempre nos humillaba enfrente de las personas pero yo no siento coraje ni tristeza bueno ¿y qué me quieres preguntar Rosalba? no me queda claro ahí el mío es el miedo pero no descifro ¿a qué? pues a lo desconocido yo aprendí la diferencia de cuando un hijo es deseado y cuando no y yo no fui deseada no yo le he dicho y le dije esta semana ¿sí? y le dije esta semana no hay hijos no deseados hay hijos no planeados de una manera consciente o inconsciente yo deseaba quedarme embarazada porque había una ganancia secundaria porque era una necesidad no hay hijos no deseados y mientras nosotros no cambiemos ese chi me voy a vivir así hay hijos no planeados dice mi mamá me trataba con coraje no entendía por qué y ahora siento mucho coraje a mi mamá y no me gusta sentir eso pues Rosita hay que trabajarlo ¿sí? hay que trabajarlo porque esa parte le toca a usted y fíjese aquí hay algo que a veces nos cuesta trabajo y es el ego hay que trabajar con el ego pobrecito del ego está como muy satanizado está muy satanizado el ego pero la realidad es que trabajar con el ego el ego es lo único que nosotros tenemos para manejarnos en este plano porque si fuéramos seres espirituados pues ya no estaríamos aquí robándole el oxígeno y el espacio a las personas que no lo están trabajar con el ego es afinar los deseos del ego con los deseos del alma y ¿en qué se diferencian? ahorita se lo digo un saludo hasta Madrid Rosana Perero dice me encanta el programa y estoy enganchadísima un fuerte abrazo desde Madrid saludos a Madrid dice mi sentimiento es más de miedo ok y cuál es la herida de las que platicamos en la semana cuál fue la que te quedó así como ándale la mía 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 es esta entonces en esa voy a tener que trabajar le prometo que en este diciembre voy a elaborar un taller de cómo sanar las heridas de nuestra infancia pero un taller que sea así padre que sea de trabajo personal dice a mí me enoja que mi madre me platique sus problemas personales con mi padre siempre lo ha hecho desde pequeña y no sé cómo decirle que no quiero saber así así mamá no me platiques de eso por favor de verdad no quiero saber eso yo imagino que si sabes cómo decirle porque no quiero saber es muy fácil decirle pero lo que no quiero lo que no quiero es que se enoje cuando yo le diga que no eso es imposible yo no puedo controlar el estado de ánimo de los demás ante mis palabras o mis decisiones pero estoy en todo mi derecho porque yo soy hija y lo que él hace contigo es como pareja y yo soy hija y me vivo en un conflicto de lealtad porque siento que me tengo que poner del lado de alguien y de todas maneras de donde yo me ponga pierdo porque tú eres mi mamá y él es mi papá y no te puedo entender porque lo que te está haciendo es como pareja así de sencillo así de fácil es decirle saludos desde San Luis Potosí dice mi hijo de 21 años siempre anda enojado diciendo que los demás son inútiles y mi esposo dice que es así por su edad y cuál es la pregunta o sea cuando es un comentario lo entiendo pero cuál es la pregunta y pregúnteme de usted eso de fíjese que mi esposo le está pasando o tengo una amiga que le está pasando a mí no me pregunte por otras gentes pregúnteme por usted y yo encantada de la vida si me dice cómo le haría podría ser yo con mi hijo para este carácter que tiene de qué manera yo podría conducirme con él esa es una pregunta que viene desde usted y mire esto es parte de una formación cuando yo fíjese que mi amiga quedó embarazada y estaba renegando y ahora cómo le va a hacer es un asunto que a usted no le importa mi reina si a su amiga le importa dele el dato dígale mira síguele en facebook y que ella pregunte porque su opinión o su visión no va a ser la misma vivencia que va a tener su amiga y la pregunta es y por qué te afecta tanto a ti a ti por qué te afecta tanto qué es lo que mueve en ti eso que está pasando con tu amiga esa sería la verdadera pregunta sí muchísimas gracias Leti muchísimas gracias también gracias Araceli cómo me quito el miedo a manejar tengo 38 años y es algo que no puedo intentándolo intentándolo miren sobre todo ese miedo al manejo a manejar auto siempre hay una ganancia secundaria ay me da un miedo manejar y gracias al miedo a manejar que tengo mi marido está a las órdenes de mande usted yo no puedo ir a las despensas me tiene que llevar y entonces ya lo tengo aquí yo no puedo ir sola al hospital él tiene que venir por mí es una manera de controlar sí es una manera de controlar a ver yo me vivo más en el enojo bien aquí hay que buscar la injusticia dice sentí rechazo por buscar aceptación de mi madre era como siempre dar a cambio algo para tener su atención era una especie de falta de amor solo un abrazo de ella recuerdo en mi primera comunión ella murió cuando yo tenía 21 años yo aquí te sugiero lo que comentaba el día de ayer sanar la herida con el asunto de la relación madre hija sí y me pregunta Sandra ¿cómo puedo yo educar a mi hijo adolescente sin humillarlo? haciendo lo opuesto aceptando siendo empática viendo sus necesidades un adolescente igual que los adultos cuando nosotros tenemos un comportamiento hay algo que hay detrás de ese comportamiento si yo le pregunto a un adolescente a ver hijo ¿qué hay detrás de este enojo? ¿qué es lo que te está pasando? en lugar de decirle ¿qué mendigo genio tienes igual a tu padre? eso es una humillación pero si yo digo ¿qué es lo que está pasando hijo? ¿qué es lo que estás viviendo? ¿hay algo que yo pueda hacer? porque de verdad te vivo muy enojado continuamente eso no es humillarlo y cuando me pase a mí que ando de un genio del nabo digo ¿qué me está pasando a mí? ¿qué estoy viviendo? ¿qué es lo que me está incomodando? ¿qué es lo que está pasando conmigo para vivirme continuamente con este enojo? ¿sí? la pregunta es hacia mí dice ¿existe un niño interior rico pobre dentro de ti? es una reflexión dice el sanar nuestro niño interior nos permite liberarnos de nuestra carga para que el pasado deje de interferirnos podamos vivir de una forma plena abrazo la soledad de mi niño interior para acabar con ella definitivamente bueno pues muchísimas gracias por su comentario ¿sí? muchísimas gracias ok le decía yo la mayoría de las personas admiten tener cuatro de las heridas dos un poquito más más presentes pero que han y dicen han ido evolucionando en el transcurso de mi vida antes la mía la mía era como el abandono me vivía como como con mucho abandono y me sentía como muy avergonzada ¿no? y entonces ahora descubro que la vergüenza no es tanto del abandono sino la vergüenza viene del rechazo que yo viví por parte de mi papá o por parte de mi mamá ok entonces esto ¿cómo me interfiere hoy por hoy? ¿sí? ¿cómo me interfiere hoy por hoy? en este momento de mi vida ¿cómo interfiere esta vergüenza? ¿de qué me privo? y precisamente ahí está la manera de sanar ¿de qué me estoy privando? pues por la vergüenza no hablo porque creo que lo que voy a decir no es interesante ¿se acuerda que ayer hablábamos que las dos palabras del rechazo eran inexistente y nulidad? es como como así me vivo como que no existo como que como que lo que yo diga es nulo como que no es tan interesante bueno pues es importante entonces empezar a atreverme ¿de qué sí puedo hablar? ¿de qué sí sé? qué cosas a mí sí me quedan como clara que sí es lo mío algo bueno debo de tener y sobre eso empiezo a hablarlo y sobre lo que no sé lo empiezo a aceptar ¿sí? sobre lo que no sé lo empiezo a aceptar saludos Raúl ¿sí? Lupita dice amo a mis padres y hoy agradezco sus regaños qué bueno pero yo creo que podía haber sido diferente ¿no? si yo agradezco las llamadas de atención si yo agradezco que no me dieran todo lo que yo esperaba que me dieran pero cuando yo digo agradezco sus regaños agradezco sus golpes entonces estoy negando y es la idealización de los padres yo agradezco que no me hayan dado todo lo que yo quería porque me ayudaron a descubrir mi verdadero potencial pero yo no puedo agradecer los golpes que me dieron las humillaciones a las que viví eso no se agradece eso eso se vive y dice esto no lo agradezco creo que pudo haber sido otra forma lo hicieron así porque no tenían otro recurso pero yo no voy a agradecer esa parte prefiero resignificarla pero me queda claro que fue una humillación un golpe en la cara es una humillación yo cómo voy a agradecer las cachetadas que me dieron en público no las agradezco me siento avergonzada por eso creo que debió de haber sido de otra forma ya pasó pero tengo que reconocer que fue una manera muy humillante de educarme porque mientras no lo reconozca lo estoy poniendo debajo de la alfombra y esto no tiene que ver en contra de los papás sino de la forma de educar de mis papás y decir creo que pudo haber otra forma entiendo que ellos no la conocían que lo único que hicieron fue lo que ellas sabían hacer es lo que podían hacer pero fue una forma muy humillante porque si no no vamos a poder sanarlo no vamos a poder sanarlo me dicen cómo voy a trabajar en el conflicto en la herida de abandono buscando y trabajando en la autonomía ¿sí? ¿pa' ti? o Paula perdón dice Montserrat tengo conflictos con mi mamá porque ella me quiere ver arreglada y siempre hemos tenido conflictos que le hace más caso a mis hermanos que a mí me da envidia coraje tristeza rechazo con otras personas y no aceptarme a mí misma ok mira que claro lo tienes pues vamos trabajando en eso cuando mi mamá tengo conflictos con ella porque me quisiera ver arreglada lo que hay detrás es la no aceptación de lo que yo soy y lógicamente me vivo en el rechazo no me pones cuántos años tienes Montserrat ¿sí? pero si eres un adulto es el momento de trabajar Cristina tengo más de 70 años ¿aún puedo sanar estas heridas las de rechazo abandono injusticia? claro por supuesto Maribel ¿cómo puedo ayudar a un niño de 4 años es muy desobediente y agresivo sin llegar a golpearlo? hay un libro que te puedo recomendar que te va a ayudar como a empatizar más con el niño se llama ¿cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños abren? ¿sí? es un muy buen libro es un muy buen libro Araceli yo soy súper controladora ¿por dónde estaría mi herida? no, no tengo ni la menor idea mi reina con esta información imagínate ¿sería yo como adivina? no sé eso lo sabe cada quien ¿tú por dónde crees que vaya? ¿sí? ¿por dónde crees? Monserrat ¿tienes 31 años? ah bueno pues es el momento de trabajar yo mire a los 30 años a los 31 años que me siga molestando mi mamá el comentario que me siga molestando el comentario de mi mamá de por qué no me arreglo pues ya es un conflicto personal porque entonces sigo buscando la aceptación de mi mamá como la buscaba yo cuando era pequeña ¿sí? dice Mili mis sentimientos son más de miedo mi esposo se ha ido de casa y es muy más probable que por infidelidad vivimos en casa de su papá por sus amanecidas en la calle yo le pedí que se vaya de tanta cólera pero ahora temo termine mi relación de 10 años bueno lo más triste son las noches y se manifiesta todo en sueños a ver Mili aquí estás en una antes de decirle al hombre chocomil con dos huevos necesito yo pensar ¿para qué lo estoy corriendo? ¿para que rectifique y ya llegue más temprano? no va a ser se lo estoy corriendo es porque de verdad me voy a vivir mucho más tranquila sin él que con él en el amanecido porque de lo contrario entonces si usted está cayendo en una paradoja ya lo corrí me da tristeza pero quedarse conmigo es aguantar sus amanecidas en que quedamos por fin que es lo que tú quieres y trabaja en eso ¿sí? Caro el rechazo fue por parte de mi madre bueno Caro acuérdate que ayer hablábamos que el rechazo se vive más con el padre del mismo sexo porque pensó que la llegada de un bebé solucionaría sus problemas al no ser así me rechazó ¿y de dónde te sacaste esta historia? esto tiene que ver te lo contó tu mamá ¿de dónde te sacaste esta historia? esto tiene que ver con un proyecto sentido ¿sí? fíjese cómo a veces nos ponemos ¿cómo me sentía yo rechazada? porque la verdad es son historias que nos vamos contando ¿sí? y eso ni siquiera es sano para mí ni siquiera es sano para mí ok seguimos ¿cómo trabajo el abandono? me lo han preguntado muchas veces a ver lo voy a volver a repetir el abandono se trabaja cuando yo empiezo a trabajar en mi autonomía que no significa no necesitar sino no depender necesito empezar a tomar decisiones por mí misma sin tener que consultar necesito ser autónoma en varios niveles ¿en qué me siento yo dependiente? ¿sí? y empezar a trabajar en eso y bueno yo le sugiero un proceso le prometo ahorita porque tengo esto en octubre el taller de que tenemos el retiro pero en el próximo año vamos a tener este taller de sanar las cinco heridas ese se lo prometo y entonces ya volveremos a retomar el tema ¿de acuerdo? vamos a volver a retomar el tema ahorita son como ciertos puntitos en los que usted podría empezar a trabajar y entender que todos tenemos las heridas el conflicto es ¿cómo las vivo yo? que si tenemos mucho trabajo ¿verdad Lupita Damián? sí ¿qué libro te recomendé Maribel? dime ¿qué libro te recomendé porque no tengo ni la menor idea de cuál fue el libro que te recomendé ¿sí? en la herida dice ¿cómo trabajar con la herida de la injusticia? ¿cómo la vives? ¿cómo estás viviendo tú injusticia? dime ¿cómo es que la vives? porque de esto depende ahora vamos a ver cómo es que se activan las heridas porque no siempre están como a flor de piel ¿cómo es que se activan las heridas? número uno cuando veo que la actitud de alguien me afecta ahí se está activando la herida ¿qué actitudes por ejemplo a ti te preguntaría Paula ¿qué actitudes son las que te afectan para que tú sientas que se activa la herida de la injusticia? Otra manera en que se activa es a través de la culpa cuando me siento culpable cuando tengo miedo de herir a alguien o tengo miedo de que alguien me hiera con con que yo digo con lo que yo planeo con lo que yo hago esta es otra manera en donde se puede activar la herida cuando me vivo con el miedo de híjole no lo voy a decir pero es un miedo que me paraliza y no lo digo si no es ese temorcito de chin le voy a decir a ver como la toma pero igual se lo digo opinión ok Guadalupe ahorita que me lo pasen si a mí me duele el juicio sin conocer a mi persona e intenciones acuérdate que la gente todos tienen una opinión cuando me duele el juicio estoy buscando la aceptación de los demás y cuando estoy buscando la aceptación de los demás es porque hay una parte mía que rechazo si una persona hace un juicio de mi persona pero yo realmente no soy lo que ella dice lo tomo como una opinión como una mala opinión que necesidad y esta sería una muy buena pregunta para ti porque tengo tanta necesidad de que me acepten y me vean bien de dónde y que me acepten y me vean bien unas personas que ni siquiera conozco que ni siquiera son parte de mi día a día ¿por qué tengo esa necesidad de que me vea bien? esa sería una muy buena pregunta y qué pasaría porque habrá personas que por supuesto no nos van a ver bien y recuerde que todos damos todos damos de lo que estamos llenos no podemos dar otra cosa y por último cuando hay un sufrimiento pero el sufrimiento es aquí cuando me está comiendo todo el tiempo este pensamiento de lo que hago o de lo que digo ay por qué dije esto o ay por qué hice esto ahí es la manera de decir a ver qué herida es la que hay atrás me estoy rechazando por lo que dije bueno en ese momento eso fue lo que me salió lastimé a alguien con mi comentario directamente bueno voy y me disculpo y se acabó esa es una manera sí esa es la manera también en donde a veces parece que es bueno ya sabes todo un un trabajo titánico no no necesariamente podemos yo sí le recomiendo y mire soy muy clara cuando esto ya está afectando mi bien estar en el día a día es cuando yo le recomiendo un proceso terapéutico cuando esto de verdad ya me impide vivir pleno vivir contento vivir cuando ya no no de verdad es algo que no me puedo quitar que me genera mucho estrés que estoy continuamente con eso es el momento de buscar un apoyo terapéutico pero es normal que en algún momento diga yo chin para que abrí la bocota no lo hubiera dicho ¿sí? se me pasó la mano en el comentario voy pido una disculpa y digo oye se me hace que me pasé con lo que te comenté y me quiero disculpar porque me estoy sintiendo súper mal y para eso no necesita usted ir a una terapia y decir oiga ¿cómo le digo a mi amiga? pues tan sencillo como eso yo recomiendo el proceso terapéutico porque mire en mi profesión como en muchas otras profesiones hay gente de verdad poco ética y que están buscando cualquier cosa para entretener ahí a la persona durante muchísimo tiempo yo recomiendo la terapia sí sí la recomiendo recomiendo la asesoría no recomiendo el coaching no lo recomiendo a mí eso me parece en mi muy particular opinión algo como muy como ¿de qué manera puedo cobrar como terapeuta sin haber estudiado y haberme preparado como tal? así lo vivo yo y es únicamente mi opinión con respeto a todos los coaches porque ya ahorita hay coach hasta para comer voy a buscar un coach para que me diga cómo comer en lugar de buscar un nutriólogo ¿sí? un nutriólogo estudió durante tres años estudió bioquímica estudió estudió muchísimo entonces voy con un nutriólogo que sí estudió y que sabe de los alimentos no con un coach que me diga cómo comer por eso le digo esta es mi opinión pero yo recomiendo buscar una terapia cuando este conflicto está obstaculizando mi bienestar mis relaciones interpersonales y mi vida interior ahí sí vaya así como le digo un libro no le va a resolver este conflicto le va a dar luz le va a dar información pero no se lo va a resolver yo le recomiendo libros porque mire este libro profundiza más en este tema pero eso no significa que leyendo el libro usted vaya a resolver el conflicto hay cosas en las que va a tener que ir a consulta terapéutica pero hay muchas otras en las que no no se deje engañar ¿sí? no se deje engañar porque la pueden entretener este las vísperas por algo que usted solito podría hacer y que no requiere de un proceso terapéutico entonces hay que tener también ahí mucho cuidado ¿sí? mucho mucho cuidado bueno déjeme ver qué me hace falta por aquí de decirle en esto que hubo una pregunta que esta pregunta es un tema es un tema ¿qué pasa con los niños adoptados? ¿sí? ¿qué pasa con los niños adoptados? ¿cuál es la herida que tienen? bueno de entrada un niño que es adoptado es un niño que fue rechazado por sus padres biológicos y la herida que hay ahí es la herida del rechazo y del abandono no hay la injusticia no hay la humillación pero de entrada tenemos estas dos heridas así como quería el niño y salí niña la herida inicial es la del rechazo aunque después me hayan vestido súper linda y mi mamá se sienta muy orgullosa de mí pero la herida de entrada pues es la del rechazo porque querían un niño o una niña ¿no? entonces sin embargo esta herida puede ser reforzada por los padres adoptivos conozco no directamente pero supe de un caso en donde este hombre ya estaba se había hecho la vasectomía se casa con una mujer que no podía tener hijos adoptan a una niña y yo digo cuando la vida te dice no es no porque una mujer que no puede tener hijos que es infértil y se casa con un hombre que ya está vasectomizado el mensaje es no quiero tener hijos y entonces de alguna manera para formar mi familia porque es el ideal de muchas mujeres tener su familia adopto un niño y luego lo quería regresar entonces esta criatura de entrada fue rechazada por sus padres biológicos y enseguida está el rechazo de la madre adoptiva fíjese fíjese cómo se va perpetuando esta parte déjeme tengo aquí todavía tenemos tiempito me dice mi herida es el abandono y me queda claro soy hija de un enfermo alcohólico acabo de tener un bebé y me viví muy sola a pesar de tener gente a mi alrededor que me quiere es que ahí es en otro momento sobre todo la herida de abandono se vive en el momento de tener un hijo dice mi pregunta es cómo sano esta sensación de abandono ahora tengo a mi bebé todo está bien no quiero que mi bebé o yo nos afectemos por esta sensación de sentirme sola una madre siempre va a necesitar una placenta externa que van a ser los cuidadores de la mamá y aquí puede ser la pareja o puede ser la propia madre esto si hay que trabajarlo esto si es un motivo de una consulta porque en un momento de transición en la vida de pasar de una etapa a otra se activa esta herida y no sé cómo manejarla aquí sí a ti sí te diría hay que buscar ayuda dice yo estoy yendo a terapia para poder aceptar la decisión que voy a tomar de mi vida ya sea separarme de mi esposo o seguir con él bueno esa es una buena asesoría pero para tomar una decisión que no te entretengas un año no te entretengas un año es así como a ver qué es lo que hay detrás dice eso me quedó muy claro adopté y no es lo mejor así es así es por eso se hace todo un proceso para una adopción sí es todo un proceso déjenme ver qué me falta por aquí dice las heridas de abandono también son parte por parte de los hermanos o solo son de los padres no solamente son de los padres sobre todo la de abandono es únicamente de los padres respecto al tema de hoy estoy atendiendo muchas cosas entendiendo me imagino sí me decía una tía que mi mamá se vio muy mal no sé exactamente en qué forma pero siempre he sentido como un rechazo de parte de mi mamá siempre que hablo con ella solo me dice cómo han estado y una que otra y me corta la conversación a mí me cuesta mucho dar un abrazo o contactar físico o contacto físico con mis hijos con pareja problemas con la relación sexual estoy a punto de terminar la relación no consiento que me toque no hay comunicación ok este también es un trabajo de terapia por ejemplo este caso fíjese cómo está afectando a muchas áreas de mi vida no tengo contacto con mis hijos estoy por terminar mi relación por tener conflictos a nivel sexual con él me vivo muy rechazada por mi madre cuando hablamos por teléfono se fija esta situación está afectando a muchas áreas de mi vida esto específicamente si yo te sugeriría buscar ayuda terapéutica se fija cómo no todo todo tiene que ser de terapia ok ok me dice que aquí no le gustaría que el programa fuera más corto aquí solamente me dicen hola a ver esta es de hoy ok pero no era no era del libro ok el libro que me recomendó se llama ah ok ¿dónde lo encuentras? en una librería es muy fácil de encontrar no creas que son de los difíciles ¿sí? cómo hablar para que los niños se escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen está en cualquier librería esa la puedes encontrar en el sótano en Gandhi en Gombil son libros muy muy fáciles ok pues muchísimas gracias por habernos acompañado ¿sí? mil gracias por estar aquí por seguir ahora en nuestras redes y acepto sugerencias para la presentación del nombre acepto sugerencias así que porque quisiera hacerlo así como el nacimiento de algo me gustaría hacerlo así así que sugiérame por favor mándemelo por inbox mil gracias pase un lindo fin de semana y como ya es costumbre recuerde es fin de semana haga un alto en su camino y dese cuenta que tenemos tan poquito que pedir y tanto que agradecer que Dios la bendiga soy Alicia Soltero hasta el próximo lunes gracias